El papiloma humano representa el 60% de las enfermedades de epidemia virus, infectos contagiosas, a esta procediéndole el SIDA, el herpes genital y la hepatitis B, así lo dio a conocer el doctor Pedro Vargas. Tal es el caso del papiloma humano, con dilomas acuminados, que esta enfermedad ocupa el 60% de nuestra consulta, no tiene cura, ya ustedes saben las complicaciones que puede dar hasta cáncer de cervix, cáncer del pene, cáncer del ano, cáncer de la garganta, etc. También junto a ella tenemos el herpes genital, que es muy frecuente. Felizmente ya tenemos una prueba diagnóstica que nos dice a la sangre. Usted puede saber por una prueba de sangre si padece de esta enfermedad o ha padecido. Tenemos la hepatitis B y C y el VIH SIDA. Asimismo expresó que se han presentado casos inesperados de sífilis y gonorrea, los cuales son manejados en el Centro Dematológico de Santiago. Debemos destacar que ha habido algunos casos inesperados, por ejemplo de gonorrea. Esta enfermedad estaba relativamente controlada, pero algunos meses se presentan casos sucesivos, pero felizmente tenemos el tratamiento para esta enfermedad de gonorrea. Se presentan algunos casos de sífilis que tampoco le hemos erradicado, pero felizmente esta enfermedad son bacterianas y son fácilmente manejadas. El doctor Vargas señaló que las enfermedades se han registrado en aumento en jóvenes de sexo masculino entre 15 y 25 años de edad. Podemos decir que son más frecuentes en el sexo masculino y las edades sexualmente activas que van desde 15 a 25 años. Ese es el grupo etario que más frecuentemente vemos estas enfermedades. El epidemiólogo ve como preocupante que pese a que orientan y educan a los jóvenes junto a sus familiares, estas enfermedades infectocontagiosas vayan en aumento debido a la falta de protección de los jóvenes al momento de tener una relación sexual. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.